horóscopo de escorpio para hoy 24 de diciembre para tener buena salud cuida el sistema circulatorio escorpio te va a costar mucho concentrarte en el trabajo te sientes cansado te vas a sentir seductor y atractivo estás un poco bajo de energías y necesitas reponerte tienes una racha de mucha actividad en tu empleo cambia de actitud en tu relación el ejercicio físico te sentará muy bien delega no puedes con todo a la vez tendrás facilidad para entablar relaciones hoy harás gala de tu sentido del humor tendrás suerte y nuevas oportunidades en la economía expresa tus sentimientos de forma distinta tienes ganas de moverte y de estar activo en lo profesional te surgirán nuevas oportunidades tu pareja no quiere medias tintas aclárate te encuentras bien física y mentalmente tendrás muchos gastos extra en la familia y en tu hogar no te arrepentirás si abres tu corazón en nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis suscríbete